Salvaje No tengo miedo de luchar Desde entonces soy un guerrero En esta jungla digital Números, letras, facturas y fiestas Noches indigestas Solo quiero gritar Soy un salvaje No te puedo complacer No pertenezco a nadie Y si quieres que no me vaya de aquí Es un poco tarde Hace tiempo que he decidido olvidarte Tropecé, caí Y me levanté Saqué oro del polvo Y me comencé a querer Hace tiempo que No tengo miedo de soñar Desde entonces soy un salvaje En esta jungla digital Números, letras, facturas y fiestas Noches indigestas Solo quiero gritar Solo quiero gritar Soy un salvaje No te puedo complacer No pertenezco a nadie Y si quieres que no me vaya de aquí Es un poco tarde Es un poco tarde Hace tiempo que he decidido olvidarte Hace tiempo que he decidido olvidarte Que no me vaya de aquí Gracias.